Un ratito aquí con todas y todos vosotros. Quiero agradecer a María por haberme permitido poder estar especialmente a Vanessa, mi compañera y además en el Senado nuestros escambios están juntos. O sea que para mí es un placer tenerlo perdida y potenciarme de su energía. Yo voy a contar un poco mi experiencia porque bueno, antes de participar en la política he tenido que superar muchísimos obstáculos a lo largo de toda mi vida puesto que yo nací con una enfermedad que se llama atrofia muscular espinal tipo 2. Es una enfermedad genética, neuromuscular y degenerativa que afecta a las neuromotoras, que son las neuronas encargadas de transmitir la fuerza a los músculos. Se van atrofiando y va perdiendo fuerza y movilidad. Cuando tenía nueve meses, mis padres se dieron cuenta de que algo sucedía porque apenas tenía fuerza para sostenerme, sentaba, me cansaba enseguida. Entonces se trataron de ayudarme de médicos, me hicieron pues varias pruebas y bueno, a los cuatro años más o menos pensaban que tenía parálisis cerebral, pero finalmente me hicieron una diaposidad, pero finalmente me hicieron una diaposidad en la pierna izquierda y bueno, ahí diagnosticaron que tenía esta enfermedad. En aquel tiempo apenas había información y a mis padres nos dijeron que como mucho vivirían unos diez años y bueno, que era una enfermedad incurable y que el único tratamiento para tener una mínima calidad de vida era la fisioterapia. La verdad que yo me siento muy afortunada de haber crecido en una familia numerosa, somos nueve, yo soy la pequeña de siete chicas porque compartir la vida y relacionarse con tantas personas que te apoyan, ¿no? Es una forma de superar las limitaciones. Siempre agradeceré a mis padres a que me educasen en la inclusión y me tratasen como el resto de mis hermanos, sin sobreprotegerme, dejando que fuera yo la que decidiese en las cuestiones importantes de mi vida. Hago algo que es fundamental para que ahora pueda desenvolverme en ella. Yo estudié en un colegio público al que hoy van mis hijos y al que fueron todos mis hermanos. Había algunos problemas de accesibilidad, pero gracias a las peticiones de mis padres y a la buena voluntad del centro se fueron solventando y no tuve ninguna complicación. Estoy segura de que les aporté tanto como ellos a mí. En el instituto tuve muchísimos más problemas. Me tenía que subir todos los días a un segundo piso sin ascensor. Y bueno, muchas veces ahora, ¿no? Digo, Jolín, los arquitectos no saben el código de accesibilidad porque solamente por no cumplir, ¿no? Yo tuve que quedarme recreo tras recreo sin poder tomar el aire, sin poder disfrutar con mis compañeros. Y es muy doloroso, ¿no? Tener que estar desde las ocho de la mañana hasta que te vas a casa metida en un aula solamente porque no hay un ascensor. Luego ya empecé a estudiar trabajo social por la UNED porque mis padres, pues como os he comentado, somos una familia muy numerosa, muy humildes y, bueno, tenían que estudiar, o sea, perdón, trabajar. De hecho, mis hermanas prácticamente no pudieron tampoco estudiar para salir adelante. Bueno, yo fui la que pudo empezar el trabajo social desde casa. Iba a clases tutoriales todas las semanas y yo siempre ha sido una persona muy reivindicativa. No podía ir a clases tutoriales sin que me llevase a algún familiar porque las estaciones de Villacañas y de Alcázar, de San Juan, que era donde yo iba, pues una vez cada semana no eran accesibles. Pero luché y luché y reclamé y hoy puedo decir que gracias a ese esfuerzo, hoy en día puede subir cualquier persona con movilidad reducida. No pude terminar la carrera porque me quedé embarazada. Era mi sueño. Cuando yo veía a mis hermanas con sus hijos, yo decía... Como yo soy la pequeña de siete chicas, ¿no? Yo decía, Jolín, a ver si algún día yo también puedo ser madre. Y bueno, y a pesar de que los médicos, ninguno me apoyaba, todos decían que era una locura, que iba a morir. Pues estuve siete meses, ingresaba a mi primer embarazo porque no había presente en España. Tenía muchísimo miedo. No sabían cómo iba a evolucionar, pero bueno, todo salió muy bien. Nació Sofía y bueno, para mí fue lo más bonito que me había trabajado la vida, ¿no? Bueno, a los cinco años de tener a Sofía, para mi sorpresa, me volví a quedar embarazada. Y como yo misma era la precedente, pues me dejaron estar todo el tiempo en casa y también todo salió fenomenal. Eso lo cuento porque hay muchísimo desconocimiento, muchísimas barreras, sobre todo mentales, ¿no? Y reivindico que las personas con diversidad funcional también podemos ser madres y padres y formar una familia. Hay muchísimos prejuicios. Cuando yo me quedé embarazada, se dijo de todo. Desde que a todas las contas nos daba por lo mismo, que me habían migrado, bueno, cosas horrorosas. Y la sociedad debe dejar de considerarnos eternos niños y personas asexuadas. Porque tenemos sentimientos, necesidades y deseos como todos los demás. Pero también es necesario que la sanidad no tenga barreras y sea accesible para todas las personas. Porque cuando yo estuve ingresada, no había ninguna sola sala accesible para personas con movilidad reducida que quisiéramos tener hijos. Ni salas, ni grúas, ni camillas, ni nada. Y eso, y todo ello constituye una discriminación en nuestro derecho de acceso a la sanidad, no sé qué tal, y a la salud reproductiva. Desde pequeña he sido muy consciente de mi enfermedad y he tenido una actitud muy positiva. Centrándome sobre todo en lo que se puede hacer y valorándome. Estoy muy limitada físicamente, ya que para las tareas básicas de mi vida diaria necesito un asistente personal. Pero mis ganas de vivir y luchar por una sociedad mucho más justa para todos no tienen límites. Las personas con movilidad reducida y sobre todo, bueno, las personas con diversidad funcional, sobre todo, ¿no? Tenemos que ser activos en la defensa de nuestros derechos. Tenemos que decidir que se cumplan. Yo cuando veo, por ejemplo, un coche apartado en una plaza de movilidad reducida y no tiene tarjeta, rápidamente llamo a la policía. Porque si nosotros mismos lo vamos llamando, al final no conseguimos nada. Siempre he estado muy comprometida con causas sociales. He colaborado con distintas asociaciones desde el sector. También he llevado labores de concienciación y sensibilización. Y bueno, ahora supone un paso más dentro de ese compromiso desde las instituciones. Cuando llegué al Senado me encontré con muchísimas barreras y, por supuesto, que exigía facilidad universal y diseño para todos. Porque resulta lamentable que en el siglo XXI, en un país moderno como es España, una de las cámaras donde se estudian y debate las leyes, incluidas las que reconocen nuestros derechos, una persona con diversidad funcional no se puede mover como los demás. Toda la normativa española debe ser adaptada a lo que dice la Convención de la ONU sobre los derechos de las personas con discapacidad. Y lo primero que haré en la legislatura será impulsar la creación de una comisión permanente y legislativa para las políticas integrales de la discapacidad desde la que tratar adecuadamente nuestros derechos. Unos derechos que son vulnerados a diario porque hay muchísimo desconocimiento y prejuicios. Porque además de leyes, necesitamos que a las personas les haga del corazón una actitud de respeto hacia toda la diversidad. Por eso es necesario sensibilizar. Y hay que comenzar por la educación, puesto que es la base. Los niños deben de convivir con la diferencia para conocerla y adaptarla. Y, por supuesto, respetarla. Ya que desde pequeños se nos educa a que el mundo es diversidad y en ella entramos todos, hoy en día no habría tantas barreras mentales que son las que nos hacen tanto daño y que por ellas existen las demás. De esta manera podríamos lograr una sociedad que conozca nuestras necesidades, que respete nuestros derechos y que descubra todo el valor que podemos aportar. Una sociedad inclusiva, sin discriminaciones, que fomente la vida independiente y la autonomía personal a través de la accesibilidad universal, física, sensorial y cognitiva, la asistencia personal, la asistencia personal, las ayudas técnicas y un modelo en el ejercicio de la capacidad jurídica que respete los derechos, la voluntad y las preferencias de la persona, basado en los apoyos que sean necesarios para la toma de decisiones. Una sociedad en que las personas con discapacidad podamos salir de nuestras casas. Hay muchas personas que solamente por no haber accesibilidad universal tienen que quedarse en casa. que podamos desplazarnos por las calles, entrar en establecimientos, usar los medios de transporte y disfrutar de la información y las comunicaciones porque sean accesibles. que podamos estudiar y trabajar en igualdad en igualdad de condiciones con los demás. Que presionamos pensiones y prestaciones que nos permitan tener una vida digna. que no seamos víctimas de la violencia y el odio por ser deferentes. Que no se nos quite el derecho a decidir por nosotros mismos. Y por supuesto que podamos votar como los demás. Hoy en día hay alrededor de 100.000 personas a las que no se les permite votar por razón de discapacidad. Aquí en Pontevedra hay unas 2.800 y en toda Galicia casi unas 9.000. Cuando es un derecho que tenemos todas y todos y no nos lo pueden quitar. Las personas con diversidad funcional no pedimos favores, lujos, limosnas ni privilegios. Exigimos la dignidad que nos corresponde como miembros de pleno derecho de la sociedad. Y ahora os voy a comentar algunas de las propuestas que llevamos en nuestro programa. Lo más importante que consideramos es dar los medios a la administración para la aprobación y despliegue de una ley orgánica que adapte toda la convención de la ONU sobre los derechos de las personas con discapacidad. Así mismo, reformar el artículo 3 de la Constitución para que reconozca la lengua de signos como lengua oficial del Estado. La flexibilidad, como os he comentado, es una condición previa para poder disfrutar de los demás derechos. Si no podemos salir de nuestras casas, no podemos ir al médico, no podemos estudiar, no podemos viajar. Entonces, como es tan importante y tan esencial, proponemos crear por ley un fondo estatal con el 1% de lo que se dedica cada año a obras e infraestructuras en los presupuestos generales del Estado con el que se financian programas y actuaciones de accesibilidad universal. El tema de la ley de dependencia es algo fundamental y no solo no tiene que desaparecer, sino que tiene que desarrollar todas sus posibilidades para todos los casos de diversidad funcional. Las personas con diversidad funcional, si tenemos asistencia personal, podemos llegar a ser independientes. Sin esa ayuda nos tenemos que quedar en casa, con la familia. Entonces es muy, muy importante. En los primeros 100 días de legislatura proponemos derogar el Real Decreto del 2012, que recortarán dinero, que dará el Estado a las comunidades autónomas para que se vuelva a dar lo de antes, que se cumpla el plazo de seis meses para conceder los servicios o prestaciones, y que se garantice la asistencia personal suficiente en todas las comunidades autónomas. Igualmente, como todos sabéis, antes a las curadoras no profesionales les pagaban la seguridad social, pero con los recortes dejaron de pagársela. Bueno, pues nosotros queremos asegurar de forma efectiva los derechos de las personas en situación de dependencia y de sus familias, y proponemos hacer una nueva ley que recoja el derecho de los cuidadores familiares para que tengan condiciones laborales y de vida dignas. También queremos incluir en el sistema público de salud la atención temprana, porque consideramos que desde muy pequeños se pueden paliar, sobre todo, muchísimas enfermedades, e incluso mejorar otras muchas, y desde pequeños es cuando hay que trabajar, entonces queremos hacer una ley nacional de atención temprana. También tratamientos, como os he comentado, cuando a mis padres le dieron mi diagnóstico, y dijeron que no había cura para mi enfermedad, y que el único tratamiento para que no lo generase tan rápido era la fisioterapia, pero la fisioterapia es carísima, y con tensiones como las que tenemos, y en la situación en la que estamos la mayoría de los españoles no nos podemos permitir fisioterapia. Entonces, como es algo tan importante para nosotros, porque a mí, por ejemplo, hace 12 años me dio una trombosis en la pierna izquierda de estar tanto tiempo inmovilizada. Entonces, queremos incluir en el sistema público de salud sesiones de fisioterapia continuadas, con prescripción médica garantizándose su universalidad, gratuidad y calidad. Y, por supuesto, también las personas con discapacidad, la mayoría de ellas, el 80%, usan los materiales ortoprotésicos, son carísimos. No sé si sabéis que hoy en día, como están apareciendo tantísimas enfermedades raras, poco frecuentes, por la mayoría de las familias desesperadas, tienen que hacer ganas benéficas, venderle todo para conseguir y poder hacer tratamientos para costarse sus materiales, porque queda vergüenza en el sistema en el que vivimos. ¿Cómo puede ser que personas que ganan un dinero y encima se llevan nuestro dinero a paraísos fiscales? Y que gente que realmente lo está pasando muy mal no tenga ni siquiera para darle a su hija o a su hijo una sesión de fisio que son tan importantes para ellos. Bueno, estas son algunas de las medidas que llevamos. En sanidad, en educación, queremos hacer una… dentro de la reforma educativa que necesitamos todas y todos, queremos incluir un plan nacional de educación inclusiva que garantice la adversidad y su inclusión en centros ordinarios. No nos pueden meter en centros especiales. Para que verdaderamente desaparezcan los prejuicios, tenemos que convivir con el resto de la sociedad. Mis hijos me han visto desde que nacieron así. Y no solamente mis hijos, sus compañeros. Y ellos saben que yo estoy muy limitada. Pero ¿saben qué cosas? Me pueden pedir a mí, ¿sabes qué cosas? Me pueden pedir a la hora que es mi asistente personal. Entonces, es algo tan bonito crecer sabiendo que el mundo es diversidad, ¿no? Esos niños son los que pueden el día de mañana, pues, ofrecer una sensibilidad muy especial. Porque han crecido enriqueciéndose de eso, de que todos somos únicos, que nos podemos complementar, que a mí, si se me cae una hoja, me la tienen que coger. Pero que si ellos necesitan que les expliquen un problema de matemáticas, yo se lo puedo explicar. Entonces, lo bonito es compartir, ¿no? Y que nos ayudemos, dependiendo de qué capacidades tengamos cada uno, pues, que las sepamos compartir. En el empleo, hay el empleo. El 80% de las empresas públicas y privadas no cumplen con la ley general de discapacidad. Esta ley dice que cuando una empresa tiene más de 50 trabajadores, el 2% tiene que estar reservado para las personas con diversidad funcionaria. Bueno, pues, no lo cumplen. Claro, es una persona. No nos da la oportunidad de trabajar, pues, nos es muy difícil poder independizarnos, poder tener una vida verdaderamente digital. Entonces, nosotros proponemos hacer una ley de inclusión laboral para los cuatro años de la cintura, perdón. Es que me cuesta un poco hablar cuando llevo mucho tiempo por mi enfermedad. Y, bueno, talmente, un 50% el número de personas que trabajamos. Y, bueno, sobre todo, el derecho a voto para estas 100 personas que os he comentado, ¿no? Que a día de hoy no pueden votar, proponemos reformar la doblea para que ninguna persona pueda ser cuidada de este derecho y revolverse a aquellos que se lo ha quitado. Así que, compañeras, 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 el día 26, eh, nos ofrece un cambio. Tenemos que conseguir, eh, que salgan vuelo a estos que han ido tras año, nos están robando todos estos derechos y que tanto daño nos están haciendo. Y, bueno, simplemente, os pido, por favor, que tengáis memoria, que tenemos que conseguir una sociedad inclusiva, porque todas las personas somos únicas, todas las personas somos unidadidas y necesitamos dar un cambio real. A esta situación, también, en la que nos encontramos. Un placer haber estado aquí, este platicado, con todas y todas las personas. Gracias. 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 Gracias.